Sí, aquí empiezan, esperando noticias del día de hoy. Faltan dos días, señores, estamos como locos con este tema. Tan solo 48 horas restan para el choque contra los teutones, los alemanes. Y el mundo está especulando, que lo ponga Clemente, que lo corra Geinze para el medio, que no salga Burdizo, que entre Volati, que entre Pastore, que salga Di María. Para mí hay que dejarse de joder con todo eso y uno solo sí tiene que entrar, realmente lo digo de corazón. El que tiene que estar sí o sí es el árbitro que nos cobró el gol de Tevez. Sí, por favor, en offside. Ese tiene que estar. Lo demás no importa. Ayer, señores, la selección tuvo su día libre. Al mediodía comieron ravioles, atención, y negaron que los ravioles hayan sido preparados con los sesos que picó Evangelina Anderson, la esposa de De Michelis. Ayer fue un buen día para Messi. En la práctica, ayer Messi hizo dos goles, atención, hizo dos goles, después apagó la play y se fue a dormir. Y seguimos con las noticias. Reclamo gay ante el Senado. Los senadores no escuchan nuestros reclamos, dijeron. Los senadores no tardaron en responderles. ¿Y qué quieren si todo el tiempo estamos con las bubucelas? No escuchamos nada. Ronaldo escupió a un camarógrafo, señores. Ronaldo escupió a un camarógrafo. Al delantero le llueven críticas del mundo entero. Y el camarógrafo dijo, y a nosotros nos llueven otras cosas y no decimos nada. Aprobaron una droga contra el cigarrillo. Esto ocurrió en los Estados Unidos. Llegará aquí en el 2011. Esta droga es para dejar el cigarrillo. Es considerada revolucionaria. Ahora solo faltaría un cigarrillo para dejar la droga y estamos completos. Se retiró la primera mujer comandante del espacio. Se retiró. Se trata de Ellen Collins. Fue la que reparó en el espacio el transbordador que se había dañado. Ya era hora de que se jubilara la mujer. De hecho, todos sus compañeros le decían, ¿por qué no te vas a lavar los platos voladores? Sí, les pareció grandioso acá en el piso de ese chiste. Y ahora nos vamos con el video del día. Señores, si ustedes se quejan del tráfico en la ciudad en la que está, el tráfico en Buenos Aires, vean lo que es un verdadero caos de tráfico. Sí, estamos como locos. Parece Plaza de Mayo, Fede, pero no es Plaza de Mayo. Ahí lo vemos. ¿Cómo se organiza la gente? Igual se van organizando. Fíjate que van pasando igual. Ahora me toca a mí y me mando. Y es una cuestión de fe. Ellos creen en un dios aparte que los va protegiendo. Y dicen, yo me mando y se mandan. ¿Ves? Se juntan tres o cuatro y pasan. Ahora vas a ver el lindo... Sí, se esperan un poco. Se juntan como manaditas. Lo lindo es que no hay mano. Acá, viste que hay dos... Ahora se quejan de la doble mano. Acá no hay mano, no hay contramano. No hay nada. Mirá, la gente encima se va agolpando ahí. Acá está lindo. Se juntan diez o veinte. Y dice, ahora nos toca a nosotros. ¡Vamos! ¡Esa! ¡Eso! Y lo de blanco dice, yo soy blanco. Tengo que pasar. Bueno, ahí estamos. Un lindo, lindo video. Estas fueron las noticias peladas del día de hoy. ¡Gracias!